Voy a contar el como que eres mi locura, yo soy el fuego porque no tengo amargura Yo soy el santo que son todos vigilantes, aceptando que yo los sigo a todos parte Buenas y malas siempre estuvo la lorosa, yo dije que no era esa la más peligrosa Que va a ponerlo sin que beso la lorosa, que le va a dar a la gente, que le va a dar a la gente Que va a ponerlo sin que beso la lorosa, que le va a dar a la gente, que le va a dar a la gente Voy a contar el como que eres mi locura, yo soy el fuego porque no tengo amargura Yo soy el santo que son todos vigilantes, aceptando que yo los sigo a todos parte Buenas y malas siempre estuvo la lorosa, yo dije que no era esa la más peligrosa Que ha tocado si quiere estar con la lorosa, que le va a dar a la gente Y la fórmula tiene luna, y dale, 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 dale el fuego Y dale, 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 dale el fuego Y dale, 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 dale el fuego Y dale, 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 dale el fuego Voy a contarle como eres mi locura, yo soy el fuego porque no tengo amargura Yo soy el santo que son todos vigilantes, aceptando que yo los sigo a todas partes Buenas y malas siempre estuvo la lorosa Policía ya era en el carácter